El Centro Nacional de Huracanes declaró a Sally como huracán y alertó que se viene fortaleciendo durante los últimos minutos en su aproximación final sobre las costas de Luciana y Mississippi en Estados Unidos. El ahora huracán causará inundaciones en grandes porciones de tierra ubicadas sobre las costas del Golfo de México. Las autoridades norteamericanas emitieron una alerta de huracán desde Nueva Orleans hasta Pensecola. Cuerpos de socorro y equipos de salvamento realizan a esta hora la evacuación de miles de familias de las zonas posiblemente afectadas. El temido pico de la temporada de huracanes 2020 se presenta a esta hora con la formación de dos huracanes, tres tormentas tropicales, una de ellas en el Océano Pacífico, llamada Carina, y tres anomalías climáticas. Teddy y Vicky amenazan ahora con convertirse en huracanes. Noticia en desarrollo.